¿Cómo están amigos del fútbol? Digan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Ha comenzado el partido! Barcelona frente a Juventus. Chiellini. Danilo. La saca fuerte hacia arriba. ¡La juega profunda! Busquets. Busquets. La tira lejos de su campo. ¡Ah! ¡Pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Danilo. Danilo. Chiellini. ¡Pero qué bien corta! ¡Pero qué bien corta! Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Le ponen el cuerpo para moverlo. Messi. Es un pase que rompe la defensa. Se va con todo hacia adelante. ¡Buen despeje en zona peligrosa! Danilo. 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 Marca muy firme y le roba el balón. Gran pase a través de la defensa. Le pegó al arco. ¡Gol! 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 Yo creo que ni siquiera pensó en ponerlo en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que vaya. ¡Gol! ¡Golazo! Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1 a 0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. ¡Ronaldo y el balón! Lenguelet recupera la pelota. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Dembélé abre muy bien la defensa con este pase. Se la saca de encima. Cuadrado. La saca fuerte hacia arriba. Infracción, falta. Tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Solo. Griezmann intenta un pase al vacío. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Pegó en el palo! ¡Tremendo el 1! ¡Se luce con esta atajada! ¡Nunca vi una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Va rechazando con ese pilotazo! ¡No más! ¡Final de los 45 iniciales! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡Ambos equipos se retiran al vestuario! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! Estuvieron firmes en defensa. Certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. Barcelona finaliza la primera parte. Con un 1 a 0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Barcelona puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la remetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa. Pero a veces no queda otra. ¡Recibe en zona peligrosa! Abre la defensa con un pase entre líneas. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Impecable que la controla. La juega profunda. La aguantará. Ahí va. Puede tirar. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó. Falta de infracción. Hay tiro libre. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amolestado. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Griezmann está siendo anulado permanentemente por su marcador. Y cuando ven que sos una amenaza real te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. Abre muy bien la defensa con este pase. Le va a pegar. Cuadrado. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí. Si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. No. Hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Ronaldo. Coutinho. Es un pase que rompe la defensa. Coutinho. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Danilo. Se la saca de encima. Se la saca de encima. Tira al centro. Gran corte justo a tiempo. 5-4-3-2-1. Señoras, señores. El árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. El resultado lo refleja una actuación brillante para la historia. Ganaron de forma contundente con fútbol y goles. Están...